¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que de hecho, vais a ver, por ahí está la figura, ¿vale? Por ahí, pero la vais a ver en Instagram, ¿no? En Instagram la vais a ver. Quiero que vayáis, os voy a dejar el link del Instagram en la descripción. Quiero que vayáis, quiero que disfrutéis de Instagram y que veáis realmente la figura. Porque es increíble y es brutal esa figura. Es decir, es una figura que es realmente increíble. Es Goku Ultra Instinto. Y para honrar a Goku Ultra Instinto, pues qué menos que enseñarnos esta versión del Dragon Ball Legends. Que está muy bien. Bien, os voy a enseñar las habilidades porque son brutales. Las habilidades son increíbles. Tenemos aquí a Goku del Dragon Ball Legends sin dominar. Ahí lo veis, Goku Ultra Instinto de Dragon Ball Legends. Como podéis ver, habilidades son brutales. En el flare, acelerating counter, acelerating strike, power up, acelerating instinct, Kamehameha y explosión de energía. Este personaje realmente es increíble. Vamos a probarlo. Pues yo qué sé. La patrulla galáctica. Venga. Contra este. Contra este, he decidido. Quiero enseñaros las habilidades para que las veáis. Porque las habilidades son realmente increíbles. Pero luego vamos a intentar pelear contra un personaje. A ver qué tan bueno es este personaje. Obviamente, se trata de un mod. Obviamente. Y sé que os gusta Dragon Ball Legends 2. Por eso es importante que le deis al botón de like todo lo máximo posible. O sea, es decir... Todo lo máximo posible me ayudará un montón. Vale, para empezar, Goku. El único defecto que tiene es que... A ver, está guapísimo así como se ve. O sea, es decir... Está brutal. Pero camina despacio. Para volar, vuela bien. Pero camina despacio. Este es el combo. Me parece realmente brutal el combo. Y ahora vamos a... El Inelframe. Esta habilidad es brutal. Esta habilidad yo no sé. Pero me puedo cargar... Me puedo cargar de aquí a quien sea. Luego tenemos el Accelerating Counter. Que esto no sé lo que es. A lo mejor sube una stat. Sube... Vale. Sí. Le está pegando solo. Le está pegando solo. Brutal. Brutal. Luego tenemos el Accelerating Strike. Muy buena. El Power Up. Que es la carga de energía. Y luego vamos con los Finishes. Bueno. Como evasiva. Explosión de energía que no está mal. Luego vamos a Kamehameha. Que es como en la película. Perdón. Como en el Dragon Ball Legends. Que es brutal. Y ahora Acelerating Instinct. Que también está muy bien. No os lo puedo enseñar porque es un personaje especial. Zamas corrupto. Pero habéis visto más o menos las habilidades. Buah. Buah. Es que te reviento, tío. Te reviento. Te reviento. Vale. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a enfrentarnos a alguien que sea digno de este pedazo de poder. Como ya sabéis, la figura la tenéis en Instagram. Os lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Quiero que vayáis y le dais el mayor número de likes posibles. Que rompamos los récords. Y este Goku. Creedme que este Goku. Creedme que este Goku. Me parece brutal. Me parece brutal. Moro yo creo que es demasiado fuerte. Pero Broly. Yo creo que Broly me haría la paño. No tengo el ring desbloqueado. Pues vamos a West City. Vamos a West City. Importante. Importante. Que estéis conmigo. Que estéis conmigo. Que estéis conmigo. Y con Goku trae un cinto. Mira Goku. Y qué bonito. Te voy a reventar. Mira Broly. No me duras ni un segundo. Mira cómo te reviento. Te acaré. Mirad cómo recargo el ki. La energía. Vale. Ahí me ha hecho pupa. Vale. Ahí tengo la habilidad. ¡Oh! A parar el acelerate. A parar el acelerate. Vale. Broly. Mira lo que te voy a hacer. Ha pasado algo ahí. ¡Oh! Le he dado. 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 ¡Qué buena! Kameha. Te lo vas a comer. Broly. Que te voy a reventar. Increíble este Ultra Instinto. Increíble este Ultra Instinto. Me lo paro. Increíble. Increíble. Este Ultra Instinto. Y además, esta canción realmente pega. Ultra Instinto y ya está. Goku mola y te envía al carrer. Goku mola y te envía al carrer. Con Mirano, con Moro no voy a poder. Lo voy a intentar ahora. Ahora, Moro, Moro, ven aquí que te voy a romper la cara. No se estás jodiendo en el manga. Pero te voy a reventar. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Goku, Moro, vamos el combate. Está por empezar. Ni no, ni no. Madre mía. Ultra Instinto. Venga. Es que se me acabe el tiempo. Que se me acabe el tiempo, pero que pueda reventarlo. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Le he dado? Ojo. Por la resistencia. Madre mía, este Goku. Madre mía, este Goku. Te la comiste. Madre mía. Me ha roto la resistencia. A ver si aguanto. A ver si aguanto. Le he pillado. Le he pillado. Me revienta. Para, Goku. Vamos. Vamos. El combate más épico de mi vida. Son Goku. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado con el Ultra Instinto. Lo he matado con el Ultra Instinto. No. No. Lo habéis visto, gente. Lo habéis visto. Como lo he reventado. Dios. Dios, este Goku. Dios. Gente. Este vídeo tiene que tener un montón de likes. Y tenéis que darle like. Tenéis que darle like. Simplemente. Por esto que vais a ver ahora. Lo tenéis en Instagram. Lo tenéis en Instagram. La foto. Goku Ultra Instinto. Goku Ultra Instinto. De Dragon Ball Legends. Jugadorazo. Ya sabéis. Dar al botón de like. Suscribiros. Activad la campanita. Y nos vemos esta noche. En Assassin's Creed Valhalla. En el canal de Twitch. Que también tenéis en la descripción. Os voy a dejar. La historia. Bueno. La publicación de Instagram. En el primer comentario. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.